Entonces, estábamos comenzando y lo primero que se nos ocurrió para poder comenzar a llevar la información al equipo y que pudieran comenzar a tener esas herramientas a la mano fue la página caminoaldiamante.com Y vamos a comenzar con esa primera página Listo, aquí estamos, caminoaldiamante.com Caminoaldiamante.com es una página que tiene una cantidad de información enorme Realmente es gigantesca la cantidad de información que tiene Y yo personalmente, este es mi punto de vista No te sugiero que sea simplemente una página que le envíes a un prospecto y que la vea toda Porque es tanta la información que se puede perder en la información o no encontrar la información que él requiera Yo creo que esta página es indudablemente más para el campo, para el equipo Para que tú y yo, consultores de Inmunotech, encontremos materiales que sí podamos compartir con las personas Materiales desde videos de eventos, testimonios de historias de éxito, testimonios de diamantes Información de presentaciones, videos de negocio, videos de Inmunocal, etc. Muchas cosas aquí las vas a encontrar Obviamente, si tienes a lo mejor un prospecto de redes de mercadeo Que sabe un poquito más del negocio de redes Puedes posiblemente enviarle esta información Y la va a revisar a profundidad Una persona que está comenzando a conocer el negocio de redes Y a lo mejor le diste una primera presentación Esta página puede ser algo demasiado grande como para poderla revisar Y tiene tantos videos y tanta información que realmente no sugiero que sea como una herramienta que tú le entregues así tal cual Visita la página camionaldiamante.com porque un prospecto se puede saturar con la información Más bien, yo te recomiendo mucho que tú puedas en un seguimiento enviar algo de uno que otro video o información que encuentres en esta página Camionaldiamante.com Camionaldiamante.com al inicio Tenía mucha información Yo te sugiero mucho que Que la utilices Que en lugar de tú crear una página Tú desde cero Utiliza esta herramienta que ya está Ya está verificada por Inmunotech Cumple las normas de Inmunotech Todo lo respecto a internet, etc. Entonces ya es una página completamente limpia Es una página que no tiene el contacto de nadie No lleva a nadie Tú te puedes sentir en la libertad de compartirla con quien sea Y que tus prospectos van a regresar a ti Y no van a contactar a nadie más Entonces eso es importantísimo En una página que se utiliza para el campo Para todos Eso lo procuramos hacer con todas las páginas Desde esta misma De 8 sueños hoy En esta página de 8 sueños hoy Donde se está llevando esta transmisión No hay forma de contactar al administrador ni a nadie No hay forma No hay teléfonos La única página que está dentro de la Dentro de esta página de referencia Es esta de Camionaldiamante.com Donde tampoco se puede contactar a nadie No hay correo electrónico No se pueden enviar mensajes Es por Messenger a la página de Vive tus sueños hoy Porque cuidamos y respetamos mucho el trabajo de las personas Y en ese mismo sentido Cada vez que detectamos a una persona que está a lo mejor Poniendo sus datos O tratando de contactar gente que no fueron sus invitados También se restringe el acceso a esa persona temporalmente Porque de verdad respetamos mucho el trabajo de la gente Y creo que encontrar herramientas donde tú puedas referir a la gente Sin preocuparte porque terminen inscritos con otra persona Es muy importante Es muy importante Y desde el principio Eso se ha cuidado con mucho detalle Por todo el equipo Entonces Tú puedes utilizar esta página Que mira Te voy a mostrar nada más Algunas de las secciones Nuevamente tenemos la primer página Donde tú puedes ver ya el video De lo que es El nuevo video de Inmunotech Donde está toda la historia de Inmunotech Inmunotech Nuevos videos Hay aquí bastantes videos nuevos Video de la convención Que ponemos en todas las transmisiones en vivo Y varios videos Si por ejemplo Tú quisieras compartir este video Lo único que tienes que hacer Es por ejemplo Darle clic aquí Y botón derecho Y copiar el enlace Y compartírselo a la persona No hay más Le puedes dar clic aquí También se va a abrir en YouTube Y se lo puedes compartir a la persona Entonces es Es como para que tú tengas Esta información a la mano Y se la puedas compartir a la gente Aquí que vas a encontrar Aparte de estos videos Vas a encontrar información de Inmunocal Aquí hay varios videos aprobados Por el corporativo de Inmunocal Y aquí también puedes acceder A la página de cienciaimm.com Que ahorita voy a hablar un poquito más De nuevo Esta información Si tú tienes a alguien Que quiere conocer más de Inmunocal Te recomiendo más La página de cienciaimm Ahorita voy a ir hacia allá Aquí hay videos de negocio Por ejemplo Muchas personas me preguntan Oye los videos Testimonios de Diamantes Aquí están El ABC para Estados Unidos México, Colombia Guatemala Perú, Ecuador Etcétera Aquí están Ajá Aquí los puedes encontrar Sin ningún problema Este pequeño Digamos Sección Es para que tú Te puedas integrar Al grupo de Telegram En Telegram Si tú le das clic aquí Obviamente primero tienes que instalar Telegram Luego le das clic aquí Te va a un grupo Que se llama Inmunolinks Y en ese grupo Tú vas a poder ver Todos los links De todos los grupos De los que puedes acceder En Telegram Te recomiendo mucho Que terminando esta sesión Intégrate a todos los grupos De Telegram Es importantísimo Porque por ejemplo Hace unas semanas atrás Cuando Facebook Y Instagram Y Whatsapp Se cayeron Nuestro medio de comunicación Fue Telegram Entonces Nunca sabemos Que pueda pasar Y tenemos también Este canal de comunicación Abierto Para cualquier cosa Y para Hay muchísimo material Que no vas a encontrar En muchos otros lados Entonces Yo te recomiendo Que puedas ingresar También a estos grupos La sección de herramientas Vas a encontrar Presentaciones Materiales Que puedes utilizar Para entregar A tus prospectos En las presentaciones Hay una presentación Del doctor Ricardo La que utiliza Cuando da Información solamente De salud Y sin hablar De negocio Y bueno Aquí hay varios materiales Que puedes utilizar Con tus prospectos En una presentación Esto es más que nada Para dar una presentación A las personas ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos La sección De primeros pasos En esta sección De primeros pasos Tú vas a poder Encontrar Videos Con capacitaciones De platinos Todos están dados Por platinos De todo el sistema De Monotech Desde cómo hacer Una lista Cómo contactar A la gente Cómo dar una presentación Cómo cerrar Una persona Cómo dar seguimiento Etcétera Etcétera Hay una capacitación Completa Del centro De negocios También Una del plan De compensación Y una de Los productos Completos Dada por el doctor Ricardo García Pelayo Entonces Aquí hay mucho material Si te fijas Este material Es principalmente Para los consultores Realmente No tiene mucho sentido Que tú le muestres Este material A alguien que estás Prospectando Pero Si es una persona Mejor de redes Mercadeo El ver que Inmonotech Tiene toda esta información También es algo Importante Y como todo Lo que va a suceder Con Inmonotech 3.0 Que es importantísimo Que compres tus boletos Ya para el evento En ex Porque sin duda Eso va a catapultar Inmonotech Pero si tienes prospectos De redes de mercadeo Tienes que comprarles Un boleto Para que accedan A ese evento Y vean El tamaño Y la calidad Que tenemos De empresa Como corporativo De verdad Es que Mauricio Menzain Ha llevado Inmonotech A niveles Impresionantes Y apenas Estamos Empezando Entonces Compra tus boletos Para Next ¿Qué otras secciones Vas a encontrar aquí? Sección de galería Donde hay algunos Videos de eventos ¿No? Son simplemente Videos donde tú puedes ver Imágenes de eventos Grandes Que ha tenido Inmonotech En seminarios Algunas Grabaciones De eventos De pláticas Importantes Que ha habido En algunos seminarios Los videos De los viajes Por ejemplo Si tú quieres Compartirle a alguien El video De lo que pasó En Xcaret Aquí está ya De lo que pasó En el viaje Elite De España Que aquí está ya Y bueno Viajes que ha habido Anteriormente Aquí los puedes Encontrar también Por ejemplo Tú puedes En un seguimiento A una persona Que acabas De dar una presentación Y la persona Está pensando En información Evaluando la información Tú puedes decirle Mira No sé si te mencioné El viaje Pero la verdad Es que Estamos muy emocionados Porque acaba De regresar Toda la gente Del viaje Si tú fuiste Dile que tú fuiste Y si aparece en el video Dile que apareces En el video Y dile Mira Inmonotech Hizo este video Y te lo quería compartir Porque la verdad Una de las cosas Que más nos gusta Inmonotech Es que nos regala Los viajes Prácticamente Por hacer lo que De todas maneras Vamos a hacer Que es Todo el trabajo De dar presentaciones Y todo esto Que es algo Que vamos a hacer Porque al final Estamos aquí Por compartir esto Con las personas Aparte Inmonotech Nos regala un viaje Entonces Quiero compartirte Este video Y entonces Sacas el link De aquí Y se lo compartes A una persona En seguimiento Y así puedes sacar Videos de seguimiento Eterno Para mucha gente Que más tenemos aquí La información De nutrición Para deportistas Que también Si tú conoces Alguien que pueda Ser un deportista Alguien que haga ejercicio Etcétera Esta información Es valiosísima Que se la puedas compartir Tenemos La sección De capacitación Donde tú vas a ver Videos como Del sistema De 8 pasos De Mario Huerta Los 4 pasos De Margarita Los 10 pasos De Isabel Bojorquez Que en este momento Son valiosísimos Y que una vez Que ya tengamos El sistema De Inmunotech Pues obviamente Toda esta sección Se transformará Tenemos Una Capacidad De capacitaciones De tu centro De negocios Si no sabes Cómo usar tu centro De negocios Inmunotech Inmunotech.com Aquí puedes ver Cómo puedes acceder A tu centro De negocios Desde lo básico De cómo acceder Hasta cómo inscribir Cómo comprar Cómo colocar Gente Todo Lo que quieras Saber de tu centro De negocios Aquí lo puedes Conocer ¿Qué más Tenemos Por aquí Una sección De música Donde tú Vas a poder Encontrar Las canciones Para poner En tus eventos ¿Qué mejor Que poner Las canciones De Inmunotech Antes de un evento Para motivar Y mover El evento Que cualquier Otra cosa Y por supuesto Aquí tenemos Una sección De historias De éxito De nuevo Este es material De seguimiento Maravilloso Que tú No te recomiendo Que le envies Todos los videos A una persona Son muchos Pero puedes irle enviando De dos videos A lo mejor Le envías el video Del doctor Ricardo Y de la señora Rosofelia Y después A lo mejor De Carlos Parra Y de Juan Navarro Etcétera Aquí están Las historias De todos Nuestros grandes líderes Hay una sección De Enfree Si tú tienes Prospectos Que son jóvenes De aquí Puedes sacar Muy buen material Para ellos Aquí hay una Una presentación Que tuvimos Con jóvenes Millenials Jóvenes De menos De 30 años En su mayoría Que están Haciendo el proyecto Inmunotech Gente que ya Está ganando Están En rangos Muy altos Varios de ellos Se llaman platino Y se llaman Se ejecutivos Y que tienen Menos de 30 años ¿No? Qué mejor Video Para alguien joven Que alguien joven Le hable De lo que es Inmunotech Es Es espectacular Este material Después tenemos Lo mismo Para personas De más de 60 Aquí está Por ejemplo El video De Fidelia Ruiz Una persona Maravillosa A quien amo mucho Y le mando Un maravilloso Saludo Esta preciosa mujer Y su historia Aquí está Carmen Carmen García Pelayo Carmen Ávila Blanca Rosa Campos Que es doctor Carlos Mendoza La señora Padilla ¿No? Historia de éxito De personas De más de 60 años Tenemos una sección De mascotas Una sección En inglés Donde tú vas A encontrar materiales Solo en inglés Hay una presentación Completa en inglés Y tú dices Oye Tengo un prospecto Que solo habla inglés O que apenas habla español Y me gustaría que conociera Lo que es Monoteca Aquí hay una presentación Completa Y que está impartida Por los platinos Brisa y Angelo Licari En inglés Y por supuesto La sección De valores Familiares Que ha sido Muy promovida Por el doctor Ricardo García Pelayo Como ves Es una Es una página Más para Para nosotros Donde podemos Encontrar Mucha información Que le podemos Compartir a los prospectos Pero no No nada más Enviarla Camino Diamante.com Y visítala Porque es demasiada Información Se puede confundir No va a comprender Mucho Desglosa la información Envíale aquello Que el prospecto Necesita Aquello que el prospecto Requiere Eso es Más valiosísimo Que simplemente Enviarle la página Es para nosotros De capacitación Y de materiales Que podamos utilizar Para nuestro trabajo Eso es Mi recomendación ¿No?